muy buenas chavales que tal vamos a jugar a este pedazo de prey bueno pues estamos le hemos dejado a ver a este que le pasa buscar aquí coger todo vale no sé para qué servirá pero para algo servirá no chavales aquí hay un proyector una ola médica parece esto bueno vamos a ir tiene que ir al salón me parece lo que no sé por dónde es no me ha quedado muy claro bueno vamos a continuar he tenido un pequeño fallo voy a dar sin piedras en el mando bueno vamos por aquí a ver qué hay por aquí no tengo ni idea esto está cerrado acá hay una puerta esto bien hola me ha asustado tío vale un mimético muerto coger yo me llevo todo lo que tenga esto que es esto es como un lavabo no es un servicio si es un servicio vale sí sí buena buena mi médico por aquí donde está donde está salido por aquí porque es otra míralo toma 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 vale muerto 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 buena buena me lo llevo todo este me da balas esto que es un lavabo a mira vale no sé lo que era tirar de aquí hay otro lavabo vamos a tirar de la cadena que bueno que es guapo chavales como mola tiene el juego tío me está gustando me está gustando y mucho vale vamos para arriba esto es lo que me cogió antes toma vale vámonos esto que es vestíbulo usar oje de que no sé que tengo que hacer guardado rápido vale vale inventario objetivos vea el vestíbulo principal vea el vestíbulo principal vale y dónde está el vestíbulo principal usar objeto ir a vestíbulo bueno antes de ir quiero ir al tío este que estaba aquí creo que no lo he registrado igual tiene algo a este tío de la vez buscar vale bien 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 de la bala aquí tengo este arma que son estas cosas aquí que hay vale una cápsula y eso ruido que es vale aquí necesito un panel o algo alguna llave de supongo que para arreglar el cacharro ese bueno vamos para arriba vale aquí usar objeto sí bueno vamos al vestíbulo principal cargando entrando en vestíbulo puedes hacerloobo pero no voy a pedir que ahí necesito darle mano a cada persona me gusta no me interrimen ом ya me confía sin use todo que las y S si si Bueno, estamos en el vestíbulo Acá hay un tío Que se ha quedado aquí como diciendo Quiero ayuda Tiene la cabeza deforme, tío Dios Bueno De buen amor Qué fuerte, tío Buscar Vale, no hay nada En el maletín no hay nada Bueno Ya solo la música acojona Tramstar Wow Qué bonito, tío Pasada Estímulo de Talos 1 Me ves A ver Vamos a hacer una Una chorrada de gamer Pero el libro no cae Joder, la música Cómo me está poniendo la música Jajaja Bueno, tío Dios se mueve y todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí se ha roto algo, tío Ahí se ha roto algo Vale, recién la llamada Debes llegar hasta tu despacho He actualizado tu mapa Hay un vídeo que tienes que ver Sé que tendrás muchas preguntas Vale Nueva transcribe E inventario, neuromods Vale, estos son los mods Vale Bueno, vamos a ir al Al sitio ese Archivo de vídeo 67 metros Atención El mando de la estación Ha emitido una alerta Que todo el personal Acuda a los puntos de reunión Inmediatamente Y aguarde instrucciones Adiós Se ha explotado, tío Vale Aquí hay otro tío Ahí se mueve algo ¿Qué es eso, tío? Vale Vale, es una torreta Me la llevo ¿Qué te apuestas que me hace falta? Mira La voy a dejar Aquí Desplegar Qué bueno, tío Ah A ver Desplegar Buena, buena Bueno, voy a ir para arriba Igual me hace falta La torreta aquí arriba E interactuar Departamento de informática Pulsar Pero ¿Y qué número es? Buah Pues nada Hay que buscar Hay que buscar el código de ahí Que supongo yo No lo tendré yo En la tarjeta, ¿no? De los Esquejes Llave inglesa Aquí médico Cañón globo Cápsula de globo Órgano Tifón Bala de 9 milímetros Vale Nada Vamos para arriba Vale Aquí nada También hace falta La tarjeta esa O sea que por aquí no es Me estoy liando Por aquí no es Interactual No hay tarjeta de acceso Vale Hay que buscar la tarjeta esa Seguro Que hay que buscarla Acá hay un sofá Para que no pases Dispositivo de grabación Llevar Sofá No lo puedo coger Esto que es Vale Comida Igual es por aquí No hay tarjeta de acceso ¿Dónde estás corazón? Buscar No Este no la lleva Vale ¿Viste tío Que se ha quedado aquí? Cáscara de limón Vale Nada Me la llevo No sé para qué servirá Nada No se rompen Estos cristales Bueno Joder La música Dios Qué susto Tío Qué susto Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Ahí hay otra torreta Vale Vale Qué susto Tío No lo he visto Aquí hay una máquina Que no me he dado cuenta Que es Ah vale Un kit médico Es un kit médico Dios Cuánto mimético Venga Trabajad Chicas Dasles caña Que van a por mí Dios 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 Vale Grande Grande ¿Sabes qué voy a hacer Con la torreta esta? La voy a poner aquí Al lado de la otra Que se ayuden Vale Desplegar Buena Buena Dios Los miméticos Que me han venido Tío Vale Tengo que ir por allí Pero ¿Cómo se va? Tío ¿Aquí qué hay? Una puerta También cerrada Tío ¿Cómo se va para allí? No sé lo que hacer No tengo ni idea Exposición de Trastar Vale Muy bien Si yo te entiendo ¿Esto qué es? Un casco A ver ¡Opa! ¡Ah! Un guante Me lleva el guante Nada Subir Aquí no hay nada Aquí que hay Un traje Que no se podrá coger Coger Esto Ah Un neuromod Me lo llevo Me lo llevo Vale Vale Buena Fuera Aquí ni nada Una flor ¿Esto qué es? Cáscara de limón Tengo un neuromod A ver Para qué Sirve Neuromod Científico A ver Tu conocimiento Tu conocimiento De las prácticas médicas Aumenta Un 150% Elude Los medidas De asegurar Nivel 1 Vale Anda mira Elude La medida de asegurar Nivel 1 Eso me interesa Especiales Es modificar el equipo Hacer reparaciones Vale Esto es seguridad Potencia tus capacidades físicas Tu habilidad Con armas Y las prácticas De seguridad Casi que prefiero Esto no Hacker 1 Si 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 Así puedo abrir Las puertas Supongo yo Que se la va a dar eso Claro Elude Las medidas De seguridad Nivel 2 En sistemas Robóticos E informáticos Vale Grande Grande A ver si consigo Otro Euromod Y me parece Que voy a hacer eso Para que pueda Abrir las puertas Creo yo Ascensión principal Vale Puerta del ascensor Pues yo quiero subir Para arriba Por aquí se puede ir Llamar Ah vale Fallo Fallo Mierda Escalando objetivo La circulación Va a ser un problema El ascensor principal Está estropeado Ya lo sé El sistema Me indica Que todo está en orden Pero El código de diagnóstico Cambia cada vez Que hago una petición Si encuentro una solución Te lo haré saber Vale Gracias Pues hámelo saber Porque no tengo ni idea De lo que hacer No hay tarjeta de acceso Vale Necesito Nada Este no tiene nada Voy a ir otra vez Para arriba A ver Que pasa Aquí no se ve nada Aquí tampoco En estos ordenadores Acá hay una puerta Aquí no he venido O sí Sí, sí, sí Claro Si de aquí He salido Leche O no Era arriba No de aquí No he salido Sus castas Tío Que susto me ha dado Tío Toma Muere Muere Vale Pues muy bien Me ha dado Me ha dado Me ha dado Lo que no sé Cómo se carga La vida Tío A ver Mapa Objetos Inventario Menú Kit de remesión De trajes Usar Balas Cáscara de limón No sé Para qué sirven Kit de reparación De trajes Ventilación Refrigerador Avereado Café No, un beber A ver si recargarlo Ah, pues sí Mira Algo recarga De vida Vale, vale Otra vez Muere Muere Vale Bien, bien, bien Le he dado con la cosa Esta Muere Muere Vale, vale Vale, muerto Joder Joder Los tengo Malado Vale Nada Nada Tumor Tumor Esto Nada Tumor A ver A ver si salen Aquí más Bichos De estos Tío Taza de café Bueno, bueno Bueno, pues Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a ver si me puedo curar Otra vez Kit médico Vale Ordenar Usar Armas Si voy a ser uno Porque Fatal de vida Tío Vale Por aquí A ver No Acá hay un maledict Buscar Vale Me lo llevo Aseos 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 Esos son los lagos De antes No, tío Si es que No sé lo que hacer Chicos Me he perdido Son unos lagos Muy parecidos Vale 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 Nada Una revista Aquí no hay nada Otro nada Que hago Chicos Que hago Bueno No sé lo que hacer A ver Voy a subir otra vez Las escaleras Para arriba Que todo esto Ya lo tengo mirado Nah Interactual Cuáles Es que no sé Cuáles Vamos a poner esto Va Venga Nada Error No tengo ni idea De cuál es No habré cogido algo No, ande el inventario Que lo ponga Té verde Ceniza Ventilador Aquí de reparación Cáscara de limón No No hay nada Y nada Para arriba No hay nada Tampoco Pues Pues No tengo ni idea Tío Escaleando Objetivo No se ha detectado Material Adiós Bueno Voy a ir por la escalera Esta vez Esto es la área De seguridad Pero Está cerrado Que me pilla cargando Toma Toma Uno menos Recoger todo Balas Tumor Bueno Varias cosas Staff Staff launch Nada Por aquí Nada ¿Otro tío? Porecillo Muestra de placa De Petri Vale Laura McCoy Cadáver Toma Ahí te quedas Señora Laura Toma Toma Dios Me quita vida Hasta yo Por tirarla por ahí Nada Si es que no tengo nada Para pasar Trauma center Vale Hay un tío Una pistola Ah vale Que se va por aquí Tío Despacho De dirección Vale Ahí tengo Una metralleta Igual me puede ayudar Una manzana Me la llevo Emails Actitud De voluntarios Ah mira Una tarjeta Vale Vale Buena Buena Nueva tarjeta De acceso Ay que fácil Era Era por la otra Escalera Yo aquí dando vueltas Si es que Nota Por favor Trasladad las cajas Que quedan A mi nuevo despacho De la división De neuromod Tan pronto Como sea posible Vale Grande Grande Altavoz La conciencia De fuego Que alimenta Las ecuaciones Tanto leer Bueno Acá hay una metralleta Vale Esta metralleta Está aquí Guapamente Tarjeta Tengo una tarjeta Pero Es para La otra puerta El código De tu despacho Es 0451 0451 0451 Vale 0451 Vale Desbloqueado Buena Buena Tu despacho Este ha sido Tu hogar Durante Los últimos Tres años Deberías Poder Encontrar El vídeo En tu terminal Bueno Llevo todo Vale Bueno Nuevo Transcribe Suite de Morgan Esto Fuera Colocar Objetos En el Contenedor Que es esto Tío Nueva Tarjeta De acceso Vale Vale Grande Grande Demasiado Lejos Demasiado Rápido Anda Que la música Tela Que guapo Tío Esto Que es Tío Fabricador Selecciona Diseño De fabricación Hostia Llame inglesa Tío Yo quiero hacer Una llame inglesa Como se hace Llame inglesa Llame inglesa Industriar Efecto Heffrey Con manilla Giratoria Vale Que es la que tengo Colocar elementos De construcción En los espacios Vale Vale Es un fabricador Para hacer Armas Y cosas Tío Mira La Bueno Vamos a A Volgamos Buenos días Morgan Tengo el diseño Que me pidió Está en su caja fuerte Jason Vale Usar objeto Mira Un neuromod Neuromod 3 Creo que Que tengo ¿No? A ver Hostia Siempre me equivoco Neuromod Neuromod No sé Si usarlo Sabes Ingeniero Levanta objetos Con facilidad Y lanzalos Más lejos Cuando Causando daño A los enemigos Ingeniero Vale Tengo la Ingeniería Y seguridad Tengo este Desbloqueado Este y este ¿No? Vale No Sí Seguridad Vale Ingeniero Científico Aquí cuatro Tío Madre mía Tengo tres Cuatro Confirmar Confirmar instalación Seguro que Quieres gastar uno Para esta capacidad Esto que es Tu conocimiento De las prácticas médicas Aumenta en un 150% La eficacia De los kits médicos Ingenieros Ingeniero Tengo tres Reduce un 25% Del coste de aguante De los ataques Con llave inglesa Expertos en materiales Pues No sé cuál pongo Chicos ¿Qué hago? Dos Concentración de combate Entras en estado De concentración de combate Que dura 10 segundos En el que en tiempo Se ralentiza Tu alrededor Y las acciones Cuestan un 50% De aguante Vale Dos Sigilo uno Creo que voy a hacer El de científico Pero es que tengo Nada A ver Requiere médico Uno Mejora metabólica Duplica La duración De la modificación Plena forma Y la salud Que se obtiene Al consumir alimentos Va Venga Me voy a hacer el del médico Y este Vale Buena Utilada es una Hola Este archivo de vídeo Del espejo Debería Aclarar las cosas Comprueba que no haya Nadie cerca Antes de empezar La reproducción Vale Aceptar Un despacho Con vista Grande Grande Ya Hola Morgan Un día duro Debe de serlo Ya hablo sola Tu memoria Tiene lagunas Lo sé Lo siento Es permanente Lo primero que debes saber Es que puedes confiar En January Es un operador Es como nuestra copia Sabe lo que has olvidado Hemos probado Un tipo de neuromod Basado en organismos Tifón Aplicamos sus patrones A los nuestros Lo malo Es que al desinstalar Un neuromod Reinicia tu memoria Y vuelves al momento En el que te lo pusiste De ahí la amnesia Se supone que hay un proceso Para ponerte al día Entre prueba y prueba Pero Alguien podría omitir esa parte Y condensar toda tu vida En un solo día Pues Es justo lo que Alex hizo La pregunta es ¿Por qué? Lo que te voy a contar No te va a gustar Vale Se ha perdido la conexión Servidor del espejo Guau Que guapo Chavales Tío Pensé en que había encontrado Todos esos malditos vídeos Lo siento Pero Puedo dejar que escuches eso No hasta haber tenido La oportunidad De explicártelo todo En persona Pero por ahora Maldito sea Tengo que irme Limítate a esperar Por favor Bueno pues Tenemos nueva misión Para hacer Vale Aquí Ahora aquí Vale Ahora tenemos La nueva misión Para hacer La de Objetivos Fuga Completado Grande Grande Un despacho Con vistas Historia principal Que guapo Tío Un despacho Con vistas Todo lo que está A punto de Suceder De cambiar Fuga Lo siento Morgan Alex nos ha dejado Fuera de los servidores Del espejo Es hora de improvisar Te sugiero Que registres El taller Del doctor Calvino En la sección De hardware Él inventó La tecnología Del espejo Puede que allí Encuentres La forma De restablecer Las conexiones Con el servidor Mientras tanto Buscaré otra forma De ser útil Buena suerte Buena buena Está guapo el juego Chicos Un espejo A la oscuridad Nuevo objetivo Vale pues Tenemos aquí Nuevo objetivo Nueva misión Un espejo A la oscuridad Accede al taller Del doctor Calvino Hardware Vale tenemos La metodolita esa Pero bueno chicos En otro Capitulito Vale Venga Sed muy buenos Y hasta otra Adiós